Estas haciendo batalla psicológica, da, que vamos a chingarles. Ahí viene de nuevo Nacho, cabrón. Patrick, ahí vienen. Ya se lo trae, con una ligera ventaja. Ya lo largo, cabrón. ¡No manches! ¿Viste que bajó mejor Nacho? ¿Eh? ¿Bajó mejor Nacho? Sí. Pero no más él, ¿verdad? Sí. Ay, no manches, cabrón. No me había de venir a ver aquí. No me había de venir a ver aquí. No temas, Alic. Mira. Te voy a cruzar con mi vieja. El camino está muy bien, cabrón. Sí, allá arriba no me preocupa. Que no subió, que no llovió gacho ayer. No, vamos a seguir suerte. Mira, mira lo que te espera. Oye, Alic, ve la diferencia que ya les traen cabos. En dos vueltas, ¿verdad? En dos vueltas, ¿ya cuántas veces? Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Más empinada de lo que se ve en el video, no olvides. Pintos videos mentirosos. Tengo para una bruta como venía. ¡Chetooo! ¡Vamos, cara! Vamos, cara. ¡Vamos, cara! ¡Vamos, cara! ¡Vamos! ¡Vamos, Guancho! ¡Vamos, José Juan! ¡Vamos, José Juan! ¡Vamos! Vamos. ¡Vamos, cheto! ¡Vamos, cheto! Allí, atrás. ¡Vamos, cheto! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡No lo aflojéis! ¡Mira, ahí viene la rosita! ¡No, güey! ¡Qué chido, güey! ¡Tres, gente! ¡Cuarenta! ¡Pero... Mucho tenga sobrado unos 20 cuartos. ¿Cuántos ya se lleva? ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Miguel! ¡Vamos, Miguel! ¡Vamos, Miguel! ¡Vamos! ¡Vamos, Miguel! ¡Vamos! ¡Ahí le pueden caer encima! ¡Ahí! ¡Casi, casi! ¡No llegan ahí! ¡Aquí igual, eh! ¡Sí, no! ¡Sí, ya! ¡Pero! ¡Ahí ande el viejito para atrás! ¡Ahí ande el viejito para atrás! ¡Ahí ande el viejito! ¡Ahí ande el viejito! ¡Ahí ande el viejito! ¡Sí! ¡Están parando ahí, cabrón! ¡Vamos a ver cómo está ahí el show! ¡Mira, creo que se puede subir! ¡Pero que se está aquí! ¡Ahí ande el viejito! Esa no es el orden, estaba en nuestro hotel ¿Ya ve? ¿Ya la vuelta? ¿A lo ve? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No se alcanza a apreciar la dificultad de esta bajada. Miren cómo se ve el pueblo, Alic.